Hola, buenas tardes. Hola, Elena. Sí, claro, siéntate. Muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Por qué venías? Pues la verdad es que estoy súper preocupada, porque en la habitación en la que estoy ahora viviendo me han dicho que no me puedo empadronar. Vale, mira, te cuento un poco. Hay muchos mitos en relación al empadronamiento, ¿vale? ¿Por qué te comentan un poquito que no te puedas empadronar? Pues me dicen que luego pueden recibir bultas por parte del ayuntamiento porque tienen muchas personas viviendo allí, en el domicilio. Vale, mira, eso no es así. Cada persona que viva o esté en una habitación alquilada debe estar empadronada. Eso es obligatoriedad, es el deber de la persona que alquila la habitación, ¿vale? Porque da igual que estéis pocas o que estéis bastantes personas. Si tú resides en una habitación, la persona que te la alquila tiene el deber de empadronarte, ¿vale? Y es un mito el tema de las multas por números y demás. No se da. Y luego también que sepas que hay otros mitos o excusas que te pueden dar las personas que arriendan las habitaciones y es, por ejemplo, el tema de las ayudas económicas. Que igual no te quieren empadronar porque cobran ayudas económicas y demás. Eso tampoco es así, ¿vale? Hay una forma de demostrar que tú con tu empadronamiento no eres la misma unidad de convivencia que la persona que te arrienda la habitación, ¿vale? Esto también para que lo conozcáis. Vale, es que otro de los temas que me han comentado por los que no me puedo empadronar es que si tuviera algún problema con la justicia pues que le podría perjudicar a la persona que me ha empadronado en el municipio. Vale, eso también es otro mito que se suele decir bastante. No es así. Una persona empadronada es totalmente independiente de otra persona que esté empadronada o de la persona que arrienda la vivienda. No tiene nada que ver. Vale, muchas gracias. Entonces, aunque yo no tenga permiso de residencia no influye en el empadronamiento. No influye para nada. Cada persona esté en la situación administrativa en la que esté tiene derecho a estar empadronada donde está residiendo en ese momento. Vale, muchas gracias. Ahora sé que esto es un derecho que me tienen que poder dar en la habitación que estoy alquilando y que además entiendo que es gratuito. Sí, totalmente gratuito. Vale, y que si no me quieren empadronar pues me tendré que buscar una habitación donde sí me quieran empadronar ya que entiendo que es un derecho al que tengo que acceder sin ningún problema. Sí, totalmente. Vale, bueno, muchísimas gracias. De nada a ti. Gracias.